Tiempo a tiempo Con mi amor Y así nos aseguramos De tenerlo un poco menos en cuenta Y brindamos mejor Con un beso y un abrazo Para celebrar su paso cada tanto Se nos pierde la costumbre De disfrutar los momentos que pasamos Día a día, tarde a tarde, noche a noche Tiempo a tiempo, mi amor Tan ambiciosa como ansiosa Puede tornarse la mente Tan reflexiva como influente Organiza, clasifica, ordena, sí Pero a la vez limita Daño al daño también Las heridas más profundas Se vuelven superficiales Allá al fondo No importa cuán hondo caen Ni si sangran Ni si dejan cicatrices Allá al fondo de tu vida Todo da igual Cambia fondo por adentro Es dentro tuyo Que está al fondo de tu vida Sentirte parte del todo Acomodarte Y daño al daño También, mi amor Nuestra impaciencia Es la que emparra Todo el terreno de juego Que no dejamos De risar Lo único real del tiempo Es que pasa Como la vida misma Pasa Nosotras damos la costumbre De ir adentro Nuestro carácter A ver que tan felices somos Allá al fondo Todo se conecta De algún modo Todo fluye Todo cambia Todo No hay estandarte De que ya no hay diferencia Que va a ganar Y con su voz Nos manda la planta Y si hemos caído abajo Lo vemos Tocando Todo se conecta De algún modo Y te sorprende, mi amor Y te sorprende, mi amor Gracias.